Bueno, muy buenas tardes, casi noches para todos y todas. Querido Guille, gracias por tu trabajo, por tu compromiso, por tu creatividad a la hora de pensar soluciones. Carlos, querido, gracias por esa determinación y esa fuerza que le pones a cada iniciativa que tomamos desde Economía, nos ayuda mucho a poder ordenar lo que necesitamos ordenar. Porque en definitiva, para transmitirle tranquilidad y para darle estabilidad a nuestra población, a nuestra gente, es clave el orden macroeconómico, para que haya orden macroeconómico tiene que haber equilibrio fiscal y para que haya equilibrio fiscal y orden en el gasto, tiene que haber una administración tributaria, aduanera y de la seguridad social, eficiente. Y eso lo podemos pensar, imaginar quienes tenemos el trabajo de diseñar la política económica, pero lo hacen todos ustedes. Lo hace el administrador, lo hace cada uno de los directores de las áreas, pero lo hacen sobre todo los trabajadores. Yo quiero tomarme de tus palabras, Gabriel, porque en definitiva, cuando Gabriel nos revelaba lo que significaba para él y para todos nosotros, la recuperación del acta de la independencia, el ponerle fin a que alguien haya traficado, vendido, evadido, perdido. Imaginemos cualquiera de las variantes, algo tan importante y simbólico para nuestro ADN, para la historia de nuestra Nación, sin dudas que pone mucho más en valor el trabajo de Pablo y de Fátima y de cada uno de ustedes. Y yo quiero poner en valor qué representa la aduana para la Argentina. Quiero ponerlo en valor por el trabajo, como decía Guillermo, que desde Ushuaia a la Quiaca y desde Misiones a Mendoza o a cualquiera de los pasos fronterizos, desarrollan los aduaneros que tiene que ver con la defensa de nuestro Estado como Nación. La aduana de Buenos Aires no nació como un instrumento de defensa de nuestra Nación, nació originalmente como un instrumento de control de un puerto de contrabando, pero en realidad no al servicio del interés de nuestra Nación y por eso es previa inclusive a la Constitución y a nuestro acta de independencia. Pero hoy nuestra aduana y cada aduanero, cada aduanera, nos está demostrando, como nos demostraron Pablo y Fátima, que están al servicio de nuestra patria. Cada sobrefacturación de importaciones que ustedes detectan, que es ni más ni menos que ladrones de guante blanco que les roban los dólares que con mucho esfuerzo juntan los argentinos y argentinas en nuestro Banco Central. Cada subfacturación de importaciones que detectan que son ladrones de guante blanco que evitan o que pretenden eludir sus obligaciones con el Estado y entonces es menos plata para jubilaciones, es menos plata para las asignaciones familiares o menos plata para invertir en obras de mejora en la vida de la gente. Cada uno de los diferentes contrabandos que van detectando en el país que son ni más ni menos que elusión o evasión de las responsabilidades fiscales es un acto de defensa de nuestra Nación, es un acto de defensa de nuestra patria, es un acto de protección de nuestras reservas, es un acto de defensa de los recursos del sector público y es en definitiva un servicio a la patria que presta cada aduanero y cada aduanera. Por eso, si ustedes hacen memoria, cada vez que atacaron la aduana fue en los momentos en los que había libre albedrío a la hora de los pagos de impuestos o del cuidado de las reservas. Cuando era mucho más importante la bicicleta financiera, los negocios de contrabando, cuando el Estado perdía presencia. Cada aduanero y cada aduanera es el primer brazo del Estado en la defensa de nuestras cuentas públicas, de nuestras reservas y sobre todas las cosas de nuestra soberanía. Obviamente acompañados por ese brazo que representan las fuerzas de seguridad que colaboran en aeropuertos, en puestos fronterizos o en puertos con cada uno de ustedes. Y yo quiero decirles gracias porque sin el trabajo de todos y todas ustedes, el poder ponerle final al festival de autorizaciones judiciales con cautelares para vulnerar nuestras reservas hubiese sido imposible. Sin el trabajo de cada uno de ustedes para ponerle punto final a esa manía de robarnos impuestos con las subfacturaciones hubiese sido imposible. Sin el trabajo de todos y cada uno de ustedes para frenar la sobrefacturación de importaciones, esa fuga permanente de reservas que veníamos sufriendo hubiese sido imposible de frenar. Y en cada uno de ustedes, en el trabajo y el esfuerzo de cada uno de cada uno de ustedes, va mi agradecimiento en nombre de los argentinos y argentinas que pudieron acceder a una importación legítima pagando con nuestras divisas. Va el agradecimiento de cada argentino y argentina que porque recaudamos mejor pudo cobrar su jubilación o pudo tener el pavimento en la puerta de su casa. Eso es mérito de todos los aduaneros y aduaneras del país y quiero decirles en nombre del Estado argentino, gracias por el trabajo. Pero también pedirles, porque la tarea no termina, porque todos los días renovamos nuestro compromiso. Pedirles que sigamos poniendo talento, creatividad, astucia, fuerza y energía porque aquellos que quieren evadir impuestos, aquellos que quieren contrabandear, aquellos que quieren incumplir sus obligaciones con el Estado, están todo el tiempo pensando en cómo le encuentran la vuelta. Y entonces sé que en cada uno de ustedes, además del esfuerzo hecho hasta acá, es importante que tengamos la capacidad y la creatividad de seguir pensando cómo vamos a seguir defendiendo nuestras reservas, nuestra moneda, nuestra recaudación, que en definitiva no es ni más ni menos que también defender el salario de cada trabajador y trabajadora de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Yo los quiero felicitar porque en algo tan simple y tan importante como encontrar el acta de nuestra independencia, está reflejado qué significa la tarea de cada día de cada uno de ustedes. en algo tan simple y tan importante como es la reivindicación histórica de nuestra independencia, está claro que en la independencia de la economía argentina, la aduana tiene un papel central que ustedes tienen que protagonizar y defender todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias.